En estos momentos se hace el procedimiento en inmediación en el aeropuerto de José María Córdoba donde cuatro damas en compañía de dos caballeros se movilizan en la camioneta Land Cruiser de Placas Gato El Samano 584 ¿Y por qué no está grabando? Estoy dejando evidencia del procedimiento que se está ejecutando con el vehículo que va a ser inmovilizado Amigo, pero es que ¿cómo hace que inmovilizado el vehículo? ¿Por qué? ¿Por qué inmovilizado el vehículo? ¿Por qué? Voy a llamar a tu mamá Vamos a llamar a tu mamá No vamos a llamar a mi otro L Jubat kapitán